Busco darte gracias por lo que me das Detuviste tu mirada en mi Diste a mi vida fragilidad Y aprendí a vivir con tu bondad Alabarte, alabarte Uh, Jesús Adorarte quiero, adorarte quiero Uh, Jesús Busco darte gracias en cada alabanza Y mi corazón en cada adoración Tu luz, tu paz me iluminarán Diste a mi vida fragilidad Alabarte, alabarte Uh, Jesús Adorarte quiero, adorarte quiero Uh, Jesús Alabarte, alabarte Uh, Jesús Adorarte 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 ¿Quién?